El silencio Existen dos especies de silencio. El silencio consigo mismo y el silencio con los demás. Una y otra forma nos hacen sufrir igualmente. El silencio con nosotros mismos está dominado por una violenta antipatía que nos invade hacia nuestro propio ser, por el desprecio hacia nuestra misma alma, tal vil que no se merece que le digan nada. Pero al final de todo, no debemos olvidar nunca que no tenemos ningún derecho a odiar a nuestra propia persona, ningún derecho a callar nuestros pensamientos, a nuestra alma. Gracias por ver el video.